El porcentaje, medio en términos de porcentaje, es muy bajo. Prácticamente las clases y los exámenes se han desarrollado normal durante todo el año, en particular desde el inicio del segundo cuatrimestre, también las actividades fueron normales. No obstante, la normalidad de las actividades no significa que no tengamos la conciencia necesaria como para difundir la problemática, hacer nuestras manifestaciones de distintas maneras. Hemos hecho clases públicas, hemos participado de la marcha federal apoyando con un grupo de la comunidad de la Facultad de Ingeniería muy importante. Publicamos en los medios de difusión en los que tenemos alcance todas las novedades que se producen minuto a minuto con relación al conflicto planteado por un lado del salarial y por otro lado del presupuestario. Con respecto a esto, ¿hay alguna novedad en torno a lo presupuestario? ¿Hay algún arribo de partida? La última reunión que hubo con el señor Presidente de la Nación y los señores rectores, que fue la semana pasada, el Presidente se comprometió a extremar los esfuerzos para cumplir con la pauta presupuestaria establecida para 2018 y reforzar las partidas que fueran necesarias para el normal funcionamiento de las universidades nacionales de gestión pública. Confiamos en que eso va a ser así. Nosotros como Facultad de Ingeniería, en el marco de la Universidad Nacional de Jujuy, somos conscientes de que nosotros no somos los que vamos a detener nuestro trabajo. Por el momento vamos a funcionar y generar todas las actividades que necesitamos generar para que la Facultad siga creciendo. La Facultad siga creciendo.